muy buena gente sean ustedes bienvenidos a fan aromático mi nombre es leonel y estamos nuevamente aquí en el gimnasio porque en el día de hoy vamos a traer cinco perfumes cinco alternativas masculinas ideales para hacer actividades físicas tanto antes durante y después pero esta vez vamos a hablar de cinco fragancias cinco alternativas económicas así que si están interesados en verla por favor los invito a que se queden y bueno gente hace un tiempito atrás he subido también las cinco alternativas cinco fragancias también ideales para hacer actividades físicas se lo estaré dejando por aquí para que lo vayan a ver pero surgió una linda conversación con algunos seguidores en instagram en donde me pidieron que les encantaba el formato del vídeo pero perfume es un poquito más económicos de una forma un poquitito más que cumplan ese rol si bien no a veces cumple al 100% lo que puede ser una fragancia un poco más cara pero sí que en estas fragancias económicas las vamos a encontrar y la verdad que sí que tengo cinco alternativas muy muy buenas para empezar vamos a hablar sobre un perfume de una marca que es conocida por hacer otras cosas sobre todo una marca de encendedores muy conocido y en el día de hoy vamos a presentar como primera opción sipo into the blue de la casa de sipo es conocida miren su packaging y su presentación es un perfume de 50 mililitros pero tiene esto muy parecido a lo que son los mecheros de esta marca de la marca sipo y vamos a comentar un poco de esta fragancia que vamos a encontrar aquí vamos a encontrar que es de familia olfativa para decirlo así es para mí a mi punto de vista es más floral y frutal y un poco de cítrico pero está como amaderado aromático realmente de notas amaderadas mucho no tiene yo aquí lo fundamental que veo son unas notas vamos a decir frutales que va para el lado también del limón de la bergamota ese toque cítrico pero va a tener una nota fundamental pienso yo que se la da bastante en la ciruela sobre todo en esta fragancia vamos a tener notas acuáticas un poco de fondo notas amaderadas con presencia de sándalo muy muy de fondo pero está presente y luego va a tener unas notas florales que son bastante abundantes y sobre todo una presencia increíble de la nota de jazmín una fragancia que a mí me hace acordar bastante al light blue pero versión de mujer por eso realmente igual tiene esas esas reminiscencias similares aunque es bastante diferente en otras en otros puntos por ejemplo este tiene un poquito más de fuerza y de potencia de notas amaderadas pero sí que se me viene a la cabeza bastante ese perfume de light blue de mujer es por eso que también si bien está marcado como que es un perfume masculino este en este caso podría tranquilamente utilizarlo una mujer vamos a hablar un poquito del tema del performance es prácticamente esta gama de perfumes es un performance aceptable porque estamos hablando de un perfume que nos va a durar entre cuatro horas cuatro horas y medias en piel con una proyección de a lo mejor la primera hora luego se va a ir secando un perfume que nos va a quedar en piel bastante tiempo pero la verdad que el tema de la conversión de cómo hacer este perfume está bien logrado un perfume súper económico que lo podemos encontrar en varios lugares aquí en argentina se encontraba hace un tiempito atrás en mercado en mercado libre un precio de risa que realmente vale la pena y la diferencia de esta fragancia que son de 50 mililitros es que viene con una opción de envase recargable como pueden ver aquí tiene aquí su botellita que son de 50 mililitros y que en su momento costaba bastante conseguir pero se podía conseguir las botellitas recargable que estaba a mitad de precio solamente teníamos que ponerlo aquí y directamente ya lo podíamos disfrutar nuevamente versión de 50 mililitros pero realmente se podría aplicar mucho más y bueno gente en la primera opción tenemos a into the blue de la casa de cipo y bueno para esta segunda opción segunda alternativa de fragancias frescas ideales para gimnasios creo que se me vino un perfume bastante a la cabeza un perfume que demuestre que tiene esa potencia de cítricos también tiene un toque de fujer tiene un estilo por eso es de familia aromática fujer aunque es más cítrico que aromático vamos a encontrar un perfume que realmente me encanta y que vale la pena por el tema de costo y de calidad y estoy hablando de blue jeans de la casa de versace aquí vamos a encontrar como bien le dije y le mencioné la familia olfativa que está declarada es aromático fujer para mí es más cítrico fujer vamos a encontrar una presencia bastante importante de esta nota de fujer de lavanda también tiene una reminiscencia de musgo de roble sintético pero lo tiene tiene notas cítricas tiene una presencia fuerte sobre todo la bergamota se siente un perfume que está acompañado con rasgos dulces se lo debe a la vainilla se lo debe a la batonca tiene notas zambaradas declaradas tienen un montón de notas entre ellas también el tema del almizcle presente que le da luminosidad y presencia a la fragancia un aroma muy bueno que realmente el tema del performance aquí sí que vamos a estar un poco jugando con las cinco horas quizás puede ser un poquito menos pero las cinco horas en un promedio como generalizado y vamos a estar más o menos porque es fuerte el tema de la lavanda del fujer al principio pero luego los cítricos le ganan la pulseada así que el tema de vamos a decir el tema de la proyección va a estar prácticamente en una hora hora y media y luego sí que en su secado sí que va a disminuir bastante iba a quedar prácticamente a ras de piel la última hora hora y media pero es una fragancia que a mi punto de vista está está bastante bien lograda lo único malo que viene en 75 mililitros pero el precio es para hacer de la casa de versace es un precio prácticamente muy 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 económico realmente vale la pena tenerlo en la colección no solamente para utilizarlo para hacer actividades físicas como ya les comentaba sino también es bastante importante tenerlo porque puede servirnos para el día a día en estaciones cálidas increíble también para oficina realmente una fragancia que me encanta de la casa de versace y es nada más y nada menos que blue jeans de versace y bueno siguiendo en esta tercera posición vamos a encontrar un perfume que realmente la primera vez que lo olí me encantó y cuando me lo terminé tuve que salir a comprar otro desgraciadamente aquí en argentina no se consigue tan fácil sí que lo he visto publicado muy pocas veces en mercadolibre pero realmente no es fácil de obtener este esta fragancia sí que es fácil si por ejemplo estamos en europa estamos en eeuu conseguirla en estas vamos a llamar tiendas económicas al estilo marshall vamos a estar encontrando estos perfumes a un precio de risa y estoy hablando ni nada más ni nada menos que paris hilton formen una fragancia que formen mucho mucho no tiene para mí es un perfume unisex totalmente vamos a estar aplicando lo un perfume que viene en versión de 100 mililitros y la verdad para mí es una fragancia increíble y bien lograda que tenemos aquí tenemos como de familia olfativa si va a estar medio cítrico afrutada para mí es un cóctel de frutas con un poquito de toque medio floral y amaderado pero realmente lo que encuentro aquí es una nota importante de mango durazno que parece un estilo un cóctel algo así un estilo y vamos a llamarlo así como una ensalada de fruta pero vamos a encontrar notas muy refrescantes este cítrico también está de fondo estas notas amaderadas la verdad es una fragancia bastante limpia bastante buena bien en 100 mililitros podemos reaplicarnos es una fragancia que realmente la recomiendo bastante sobre todo cumple la función de refrescante eso de que nos va a gustar nos va a ser agradar a los demás tiene una fragancia es mainstream como siempre lo digo porque porque es bastante vamos a decir aceptable para todos los demás que nos están oliendo vamos a sentir que esta fragancia va a tener bastantes cumplidos pero bueno tiene un punto malo y el punto malo es el tema del performance desgraciadamente nos está durando entre 3 a 4 horas en piel sí que se apaga bastante va a estar proyectando la primera hora hora y media quizás pero pues vamos a tener un golpe fuerte en el tema de la duración de sobre todo el performance de la proyección y va a bajar bastante hasta que nos queda prácticamente a ras de piel pero es una fragancia que si la podemos encontrar realmente la vamos a encontrar a un precio súper barato y va a estar en cualquier lado una fragancia que realmente vale la pena y me sorprendió muchísimo Paris Hilton porque es una fragancia que sin duda si la terminó la volvería a comprar porque se puede utilizar también como dije en el caso anterior para oficinas realmente es una fragancia que va a ser cumplidora y que nos va a traer muchos cumplidos realmente una fragancia que me encanta es Paris Hilton for men y para el siguiente puesto para el puesto número 4 vamos a tener una fragancia que yo ya he hablado en el canal ya tuvo una reseña y es perrielis 360 red les dejaré aquí la reseña para que lo vayan a ver en donde hablo más detallado sobre este perfume pero tenía que estar en este puesto tenía que estar una fragancia increíble que nos va a estar dando este toque como siempre digo muy similar muy parecido al Acqua di Gio de Giorgio Armani la común la eau de toilette la clásica solo que va a tener un cambio y una diferencia notas especiadas presencia muy fuerte del clavo de olor y presencia superior de la nota de vamos a decir así porque tiene sándalo tiene ese toque que puede llegar a parecernos pero la canela en este caso cumple una función increíble y estas notas amaderadas de sándalo como ya le he comentado lo hace una fragancia increíble tiene estas notas cítricas bergamota realmente no hay mucho que hablar una fragancia que realmente nos cumple como siempre digo esta fragancia nos puede servir para hacer actividades deportivas tranquilamente y también nos va a servir lo recomiendo bastante para uso de oficina vuelvo a decir que es una fragancia que realmente nos cumple en todos los aspectos que podamos tener una fragancia que diferencia a todas las demás que tenía una presencia en los anteriores puestos un poquito más diurna en este caso con estas notas un poquito más especiadas vamos a poder utilizarlo durante el día tarde y noche así que si hacemos actividades por la tarde o hacemos actividades por la noche esta fragancia luego de lo puede ser de una ducha de un baño o puede ser tranquilamente después de terminar hacer la actividad no va a estar cumpliendo porque resalta también por la noche por la tarde el problema de esta fragancia como todas las demás es el tema del performance un performance débil de 4 horas 5 con sobre aplicarse va a estar durando aproximadamente una hora la proyección de metro metro y medio quizás un poco más depende también del día y como esté concentrada bien el tema de la atomización pero realmente es una fragancia que en mi punto de vista me encanta y que recomiendo bastante tenerla en la colección realmente una fragancia increíble es perriel y 360 red de la casa de perrielis y bueno gente llegamos al último puesto a la última posición de este top y tengo un perfume que me encanta realmente como ya lo viene haciendo la casa de náutica en este caso tenemos náutica blue de náutica y vamos a encontrar un perfume aquí de familia olfativa acuática aromática pero también tiene toques amaderados ahora sí comparto bastante pero esta nota tiene sobre todo está este toque tiene varias composiciones es un perfume que tiene muchas notas en particular me gusta mucho el desarrollo de lo que viene siendo la piña o ananá tiene notas cítricas este toque de notas acuáticas y tiene un toque de una que la verdad me llamó la atención realmente verla pero realmente si la noto sino que este toque acuático se lo debe a lo que viene siendo el nenúfar o también creo que se la conoce como la raíz del agua o la raíz de flor acuática realmente tiene estos toques marinos tiene estos toques pero no pierde ese ese toque frutal ese toque tropical de la fragancia que se lo debe no sólo a la piña o ananá sino que se la debe también a notas como el durazno tiene su toque cítrico de la bergamota un poco de lima porque se siente bastante rasposa no es limón no llega a ser limón así que tiene ese toque bastante bastante masculino también tiene lo puedo utilizar una mujer si lo puedo utilizar tranquilamente pero sí que en este toque lo vamos a ver un poquito más masculino sobre todo por estos estos cítricos fuertes pero realmente es una fragancia que en mi punto de vista es un clásico y me encanta muchísimo el tema del performance de esta fragancia vamos a estar hablando que prácticamente nos va a durar entre cinco horas un aproximado y vamos a estar proyectando la primera hora y media quizás este es un poquito de los que tenemos aquí de los que más en mi piel por lo menos me pudo proyectar nos dura una hora y media con una proyección de un metro un metro y medio pero luego sí que se va a cortar y va a quedar las últimas dos horas dos horas y media ras de piel pero es una fragancia que está bastante buena y viene en versión de 100 mililitros realmente me encanta bastante y conjunto a todas las anteriores que he mencionado estamos hablando de precios súper súper económicos siempre por debajo de los 30 dólares en hasta inclusive se pueden encontrar en descuento y un descuento de realmente que nos podemos quedar con 100 mililitros de alguna fragancia sólo por 15 dólares así que realmente vale la pena tener estas fragancias y sobre todo esta que es un lujito en mi punto de vista así que esto ha sido náutica blue de náutica y bueno gente hasta aquí ha llegado esta mención de estos cinco perfumes o alternativas de fragancias para hacer tanto antes durante como después de una actividad física realmente son cinco tremendas fragancias muy económicas y que realmente vale la pena por lo menos echarle un vistazo realmente me encanta así que bueno gente si ustedes tienen algún tipo de comentario que hacerme por favor déjenmelo saber en la casilla de comentarios también agradecería que si les ha gustado el vídeo por favor dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que les llegue la notificación de próximos vídeos también estaré dejando en la descripción del vídeo mi instagram en donde también realizo más reseñas y bueno gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta pronto